Ministerio del Interior Esta inspección, en realidad más que una visita, tenía como objeto determinar la situación específica de la lucha contra el contrabando, sobre todo a los productores de cebolla, al sector ganadero porcino, vacuno, y también a todos los productores de arroz, maíz, entre los principales productos. Hemos realizado en toda la línea de frontera la cantidad de pasos ilegales que existen en la provincia de Loja. Más de 40 pasos ilegales, efectivamente, que se han logrado detectar en la provincia de Loja, en la frontera con el Perú, y que constantemente son utilizados para tráfico, para contrabando, sobre todo de productos, de los productos que les he mencionado. Tenemos 70 pasos ilegales también que se han detectado en la provincia del Oro. Entonces, son cerca de 110 pasos ilegales los que se están utilizando para el contrabando. Además de esto, logramos realizar de manera no planificada, tres operativos importantes, en realidad de no menos de 250 mil dólares, ese es el costo de este tráiler de fabricación en algunos de los países de Latinoamérica, que estaba abandonado ahí, que estaba abandonado en la vía Zapotillo. Es inexplicable cómo un camión de esta magnitud no llame la atención, no haya llamado la atención a nuestros funcionarios policiales, y logramos determinar que efectivamente se trataba de un vehículo que no lleva menos de 1.500 a 2.000 quintales de arroz, con matrículas adulteradas, inmediatamente se tomó el procedimiento, se actuó en flagrancia, se hizo un llamado al fiscal de Macara, y obviamente este rato este vehículo ya pasó a órdenes de la justicia. En el segundo operativo, la policía hizo una incursión en flagrancia a las bodegas de un señor llamado Luis Córdoba. Yo, como ministro del interior de este gobierno, asumo la responsabilidad. En donde logramos encontrar no menos de 3.000 a 4.000 quintales de cebolla, maíz, y sobre todo, y adicionalmente a todo eso, no menos de 10 trabajadores de nacionalidad peruana que no tenían visas de trabajo, y finalmente realizamos una siguiente incursión a otra bodega de un señor de apellido Hernández, John o George Hernández, también denunciado por ser uno de los mayores presuntos contrabandistas de nuestra frontera sur. Aquí también logramos encontrar no una cantidad similar a la anterior bodega, pero no menos de 400 quintales de cebolla, algunos quintales de arroz también. Encontramos aproximadamente 25 trabajadores peruanos que vivían en condiciones de esclavitud, y en su momento nosotros ofreceremos una recompensa de hasta 100.000 dólares por este y por otros presuntos contrabandistas que han estado operando de manera permanente en la zona de frontera, perjudicando, reitero, a nuestros agricultores. El director general de la SENAE se han tomado algunas decisiones. En primer lugar, todos los funcionarios policiales acantonados en la zona, en la línea de frontera, todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura y todos los funcionarios de la SENAE deberán pasar las pruebas de confianza y de polígrafo. Vamos a terminar con el contrabando que está afectando a nuestros productores agrícolas y ganaderos. Esto no va a continuar. La unidad de delitos aduaneros y tributarios de la Policía Nacional generará una base concreta en la ciudad de Loja. Al mismo tiempo, hemos incorporado de manera permanente al servicio de aeropolicial en la provincia de Loja, que estará acantonado aquí en la ciudad de Catamayo. Tendremos dos tripulaciones que se estarán intercalando y que estarán trabajando conjuntamente con nuestro comandante acá en Loja. Nuestra Policía Nacional va a hacer un trabajo mucho más contundente. Vamos a tener unidades de inteligencia antidelincuencial permanentes también en la zona de frontera. Así que con la incorporación adicional de esta aeronave de manera permanente para la provincia de Loja, que estará operando exclusivamente en la zona de frontera para la lucha contra el contrabando y contra la violencia criminal, aspiramos a tener resultados contundentes que los informaremos ya a partir del próximo mes de acuerdo a lo que hemos planificado conjuntamente.